Los dejamos con el negro latín. Voces que van y vuelven, madrugadas que acechan la copa y brindan entre penumbras, chamuyos de odos, curdas, melodías, quilombo y aplausos de copetín. De madrugadas nos empilchamos y viajamos entre el humo del faso, del tiempo, caminatas que duran por siempre y al otro día todo vuelve a comenzar. Muy bien. ¿Eso es tuyo? Es el mío, sí. Sí, es como el prólogo del disco. Y en la ginebra aburrida voy evocando mi vida. Y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan sopar. En la tapa del disco no, a donde uno pone el, no sé cómo se llama esta parte del disco, donde uno apoya. El Digitry. ¿Cómo? Digitry. Digitry se llama. ¿Viste lo que uno aprende cuando tiene que... Diseñar. No, que ir a buscar precio por todo. Bueno, en la gráfica del Digitry. Exacto. O sea, donde usted, lo que ve usted cuando saca el compact de la cajita. Se le dice como chupete, algunos le dicen chupete a donde va la traba con el... Lo que sostiene el disco. Lo que sostiene el disco en la caja. Pero atrás hay unas fotos, y si no me falla la memoria, todo esto es en el bar de Roberto. Sí, mirá, ahí seguro hay algunas que otras fotos de Roberto y también de bares notables. Nosotros somos una formación bolichera, en realidad no tenemos mucho... No de la retro, Flores. No lo quería hacer el chiste. Lo que yo me lo veía venir. Ya lo estaba mirando ustedes y se... Retro. No lo quise. ¿Retro existe todavía? Yo qué sé, no lo quise hacer. Qué gente mala que son, pero bueno. En Ramos está. En realidad, nosotros como siempre decimos, no tenemos ni carteles de neón, ni telones, ni nada por el estilo. Claro. Siempre nos dedicamos un poco al mosaico de bares, tanto en lo de Roberto, ahí hay un bodegón también notable de la zona de Barracas, de la República de Barracas, que se llama Los Laureles también gente querida, y bueno, y hay otros pisos más que hemos tocado ahí, también boliches como nosotros les decimos, donde también llevamos nuestros tangos bolicheros, que es un poco también este repertorio que tenemos. Y en los dancing del bajo Leandro Ale, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Entre, además de, bueno, lo que comentábamos al principio, de lo que dicen, esta idea de que el tango no es puro cuento, que es presente y futuro, y que es la vida misma de la urbe, entre otras cosas también ustedes dicen de, la propuesta de Chamulleros es tratar de llegar a la gente con nuestro sentimiento tanguero. Sí, a ver, siempre es difícil, obviamente, es difícil explicar cuestiones que tienen que ver con sensaciones, tratar de llevar a cierto plano racional, esto de que tiene que ver con un sentimiento tanguero, pero a veces es más atractivo hablar de eso que de lo estrictamente racional. Claro, hablar de la bolsa de valores, entre otras cosas. No, nosotros creo que eso forma un poco, creo yo, el carácter de los artistas, un poco llegar con el sentimiento, con lo que uno quiere expresar y moverse en el ámbito, y bueno. Pero lo que yo decía, perdóname, ¿se puede definir ese sentimiento tanguero? Porque en realidad muchas veces daba la sensación como que el sentir tanguero estaba restringido a una cierta franja etaria, Sí, bueno, bueno, nosotros en este es como algo más formal decir tanguero, porque en parte es lo que hacemos, tango, y entonces el sentimiento es más expresado por el tango y por nuestras sensaciones. Expresar el sentir, tendría que ser. Claro, entonces, bueno, me está corrigiendo la... Bueno, no, yo paso en limpio, permítame, señor negro. Desde ella, señor Maxi. No, tenemos, creo que es un poco lo que le pasa a los músicos, más allá del tango, del género tango, como del género que sea, por nuestra parte nos pasa eso, es como algo más genérico, ¿no? Es decir, con ese sentimiento tanguero que es lo que nosotros hacemos, poder alcanzar el oído de aquellos que desean abrir. Y pasó un señor, tal vez, muy tanguero, esto, como decíamos, el decir tanguero, y me dijo, flaco, pero vos, yo tenía el pelo largo también, tenía un rodete, a lo gato gaudio, ¿no? Sí, ajá. Y bueno, y me dijo, y vos con eso en la cabeza cantás, vos no podés cantar tango así. Así que... Y usted le dijo, no, es precisamente por el rodete. Claro, claro, pero bueno... ¿Le faltaste al respeto? No, la verdad que no le di mucha bolilla, como quien dice, así que... Son, creo que son posturas a veces, el tango está un poco también lleno de esas posturas. Tal vez que lo cante un chico con melena y barba... Un chico común. Un chico común o que haga otro género, es indiferente, tal vez, no hace la cosa. Igual no sé cuál era la pregunta, en realidad. No, bueno, pero bueno, yo te empecé a contar un poco. No había preguntas, se trataba de contar anécdotas. Era... Claro, que es el nuevo periodismo. Claro. www.myspace.com barra chamulleros. . ¿Vale? . . .